En el nombre de tu Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pablo Apóstol También pues, quejan va a saludar con ojele, también con Jilowic, pues de comunidad que han animado las cosas del Señor. Por ciertos asuntos personales. Quejan oca, chelal. Quejan oca, cuando lejan oca, siempre,jan oca, tratar la manera. Quejan oca, San Pablo. También hermano Francisco, Dios, quejan o bendecir. Hace rato, pues, tenkin tak mensajero, pero creo que esta gente que aloc, chelal. Y pejanak baribé, pues, cupij, pues, yaga perja corruca, anastas, y chechun gunar, banma, chelal. Pero quien cuya, la cuya, la cuya narca, choca caloca. Van a cantar las alabanzas en el nombre del Señor. Si vienes conmigo, alientas mi fe. Si estás a mi lado, quien te merece. Si hui ujnukle jatatko jpegui Mas ke kasehul kim kacelal Silarek o parcalado Mas ke kayao pena Keta amko jun padre Hijo, Espíritu Santo Que juto o kacelal Capare soldados de Cristo Chocola de pie en esta mañana Vamos a cantarles las alabanzas Que adoramos Dios A mi su nombre es tu baja voz Gracias Espíritu Santo Si vienes conmigo Alientas mi fe Si estas a mi lado A quien te voy Si vienes conmigo Me ofrece todo bien Señor, tu me levantas Si vuelvo a caer Si vienes conmigo Dígalo Si estas a mi lado A quien te voy Si vienes conmigo Si vienes conmigo Si vienes conmigo Estas a mi lado Que vienes conmigo Que vivas conmigo Que vivas conmigo Si vienes conmigo O sea la razón Un día Jesús llegó a mi ser Ahora soy feliz Ya tengo la paz Ahora soy feliz Un día Jesús llegó a mi ser Ahora alabalo con todo tu corazón Ya tengo la paz Ya tengo la paz Se marchó sin, se marchó sin la casa y se marchó Sabí Dios que la da H.P. Cajanglahuán y Macaya, gloria a Dios en esta mañana Porque Dios se tomó a invitar para darle gloria a Él En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios Yo sé que con problemas ya hay que ir con junta Yo sé que con algo ya hay que ir con junta Pero le catacho ya hay que ir con junta Le catacho ya esa fortaleza ya o hermano y hermana Por eso hay que ir con mejor a Dios En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios 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 El fuego está encendido Porque el fuego del Señor En el altar de Dios 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 Es mi Dios Es mi Dios Es mi Dios Es mi Dios En el altar de 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 Dios Es mi Dios En el altar de Dios En el altar de Dios Señor, Señor Ayúdame, ayúdame Es salva Señor, Señor Háblame Eso Suelta tu largua Chintola, chintola, chintola Chintola, 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 chai chynola Dios a la cruz la piscera Zagrakus, zagrakus, zagrakus Esto es el Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve y aprecia el Espíritu Santo Ir a la libertad, ir a la libertad Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de esta cayendo Unción de Dios, unción de Dios, unción de Dios Y ya llegó el Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se puede, se puede, se puede con poder Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Hay un poder que les pide impulsar Y hay un poder que les pide impulsar Y hay un poder Manda volante, me vuelve, me volante Manda volante, me vuelve, me vuelve, me vuelve Hay un poder que les pide impulsar Y hay un poder que les pide impulsar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!